La asociación Melo Hit You already know Enjoy the ride Limited edition, baby El combo de oro De tantas veces que te he perdonado Mis sentimientos los dejaste sacados Debo confesar que ya estoy cansado Costé a ti, pero nunca obtuve resultados No puedo negarlo contigo, la pasé rico Esa parte no te la critico Pero el corazón me lo hiciste, sañico Y por eso esta canción te dedico Ya no te quiero Ya no te quiero más Te felicito, lo lograste La relación te la cagaste Ya no te quiero Ya no te quiero más Te felicito, lo lograste Yo si te amaba, si quieres lo demuestro Yo fui el único que trató de salvarlo nuestro Siempre me pagaste, es como un mal gesto No es obligación estar conmigo, no es un secuestro De lo que había Ya no queda nada Tienes muchas faltas acumuladas Tienes muchas faltas acumuladas Llegó el fin de la relación Muchas gracias por su participación Sé que es duro Sé que es duro Pero en tu vida ya yo no figuro Contigo yo quería un futuro Y ahora formas parte de mis pasados Ya no te quiero Ya no te quiero más Te felicito, lo lograste La relación te la cagaste Ya no te quiero Ya no te quiero más Te felicito, lo lograste La relación te la cagaste Te abro la rejilla I love you baby girl Pero ya yo quiero salirme de esa guía Pudiste ser flor, te quedaste sin semillas Nunca maduraste la pesilla Varias veces te perdoné Y mi rabia me la tragué Todo por amor Ahora no vayas a desbocarte Porque estás clarita que te amé Equipaje Si quieres te lo dejo en el garaje De los errores se aprende Pero tú nunca aprendiste Porque eres del en tu aprendizaje Ya no te quiero Ya no te quiero más Te felicito, lo lograste La relación te la cagaste Ya no te quiero Ya no te quiero más Te felicito, lo lograste La relación te la cagaste Y bueno, tú sabes que yo te amo No te deseo mal alguno Pero ojalá Que te intoxiques En el desayuno El combo de oro Grafita Sirva El límite, límite, límite de dichos Cristian Palma Cristian Palma Cristian Palma el virus Ojalá te atropelle un barco en reversa Explopa Super Rato Y el Luche Pé Javier Super Rato Y J U Lai Cagona Y lo de Romano fue buena Guillo Free Mr. Fox Ya no te quiero 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 Yo Ya no quiero Naga compartido Te quiero Completa Ya no quiero Ser planto No es segunda Mesa